Amigos, gracias por estar con nosotros, Brita Félix de Saluda y este es un breve boletín informativo. Debido a las lluvias ocurridas en los últimos días y los que esperan que ocurran durante este fin de semana, la Oficina Nacional de Meteorología aún mantiene en alerta meteorológica contra posibles inundaciones repentinas, así como deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas hacia las provincias de María Trinidad Sánchez, Duarte, en especial Bajo Yuna, Hermanas Mirabal, Samaná, Atomayor, El Ceibo y La Alta Gracia. Se informa que la onda tropical se encuentra localizada por la porción occidental del país moviéndose hacia el oeste. La misma continúa incidiendo en las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional, junto a los efectos de una vaguada en los niveles medios y altos de la atmósfera. Estarán generándose la humedad e inestabilidad suficiente para que continúen generándose aguaceros durante este fin de semana. Es todo por el momento, les invito a que continúen disfrutando del contenido por TNI, Canal 51 y más adelante seguiremos dando otras informaciones.